Si quieres saber cómo influir en las decisiones de los demás éticamente, sin manipulación, es necesario que conozcas cuál es el proceso para decidir que las personas seguimos habitualmente. ¿Por qué somos incapaces de darnos cuenta del truco? La profesora Martínez Conde nos cuenta por qué. Dada la manera en que nuestro cerebro implementa nuestros mecanismos de atención, es que al prestar atención a una región concreta del espacio visual, lo que hacemos es suprimir el resto. Incluso cosas que en principio nos parecerían tan llamativas o que nos sorprenderían no percibir que puede ser que una mano tenga un sexto dedo. Pero para nuestro cerebro esta información representa una distracción y por lo tanto se suprime por completo. Efectivamente, por inteligentes o racionales que nos creamos, nuestra capacidad y nuestra percepción son limitadas. Por lo tanto, es muy cuestionable que nuestras decisiones las tomemos exclusivamente por criterios racionales. Estas limitaciones se deben principalmente a que nos enfrentamos a dilemas complejos cuando existe un exceso de información para decidir o tenemos poco tiempo para llegar a decidir ante situaciones nuevas, cuando las consecuencias de nuestra decisión no son evidentes ante tentaciones o simplemente porque nuestra percepción, nuestros sentidos nos están engañando. En todas estas situaciones que son más frecuentes de lo que te puedas imaginar, tú puedes influir en la otra persona para que tome una mejor decisión. Es decir, tú te puedes convertir en un arquitecto de decisiones. Los arquitectos de decisiones tienen la capacidad de adaptar el entorno, el contexto en el que la decisión tiene lugar, sin usar la coerción, la manipulación ni costosos presupuestos de publicidad. Estos son algunos ejemplos de arquitectura de decisiones que podemos ver todos los días. Por ejemplo, la bolsa de plástico en el supermercado que puede costar 5 céntimos. Aunque el coste sea inapreciable, pero sin embargo supone un incentivo para que nos cuestionemos si adquirirla o no. Igualmente es un incentivo las felicitaciones, todo tipo de elementos de gamificación asociadas a las pulseras para hacer ejercicio. Las recomendaciones de aplicaciones como Netflix o YouTube se basan en cómo disponemos de la información para el cliente, para el usuario. También es un ejemplo de disposición de la información las marcas en el suelo que puede haber en un supermercado y que nos llevan a la zona de productos frescos. Otro recurso que utilizan los arquitectos de decisiones es proveer feedback. Por ejemplo, cuando en la factura de energía de la luz a los hogares nos llega la factura y un gráfico en relación a si consumimos más o menos que hogares similares. También las pantallas que existen en las carreteras que nos ponen a qué velocidad vamos es un típico mensaje de los arquitectos de decisiones. Esperar el error del usuario también es un recurso que utilizan los arquitectos de decisiones. Por ejemplo, los recordatorios para que no se nos olvide una cita o el que aparezca de manera bien clara cuál es el tipo de combustible que utiliza nuestro vehículo. No sea que nos vayamos a equivocar las tiendas utilizan la creación de contexto de ambiente como arquitectos de decisiones de cara a la compra. Por ejemplo, a través de los ambientadores de olores diseñados para que nos recuerde un determinado ambiente que se genera en sus tiendas. También la creación de ambiente tiene lugar cuando los diseñadores de ambientes urbanos, por ejemplo, mejoran la iluminación de alguna zona deprimida de alguna ciudad. Y eso tiene efectos muy claros en la reducción del índice de delincuencia. Un último recurso que utilizan los arquitectos de decisiones son las opciones por defecto. Por ejemplo, en el momento que se detecta que una familia puede estar pasándolo mal económicamente, pasa a formar parte de la base de datos de familias vulnerables de un ayuntamiento. De manera que irán recibiendo periódicamente informaciones específicas que les pueden ayudar. O cuando nos queremos poner a dieta, el hecho de utilizar platos más pequeños. Si quieres influir, si quieres convertirte en un arquitecto de decisiones, te recomendamos cuatro cosas. Comprende siempre las necesidades, los miedos y la personalidad de las personas y los colectivos a los que quieres influir. Conoce el momento y el contexto específico en que tiene lugar la decisión. Utiliza alguna de las estrategias que acabamos de ver. Y finalmente, siempre, preocúpate por saber si tu estrategia funcionó más o menos. Muchos gobiernos, empresas, profesionales, tratan de ser arquitectos de decisiones. Y simplemente de esa manera tratan de ayudar a sus clientes, usuarios, ciudadanos o simplemente amigos a que tomen unas mejores decisiones. Tú puedes hacer lo mismo.